Hola, soy el Pato Briones, quiero invitar a toda la gente de Puerto Varas a que se apoye a Franco en esta próxima elección del noviembre 17. Es importante que estemos unidos, tenemos que darle un cambio definitivo a cómo se está haciendo la política y aquí estamos presentes y dispuestos para ayudar. Yo soy Franco y el 17 de noviembre vamos a hacer historia.